Y no lo sabíamos Y no lo sabíamos Y no lo sabíamos Y suéltate conmigo Mamá Que ya no hay marcha atrás Una noche sin ti No es tan fácil baby Que yo soy pa' ti Y tú eres pa' mí Nunca me dejes de querer Oh na 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 Contigo por siempre baby No quiero dejarte esta vez One day you'll love me again One day you'll love me for so One day you'll wake up feeling how I've been feeling baby You'll knock at my door One day you'll love me again Love me again to the end One day you'll play me One day you'll realize I'm more than your lover I'm more than your lover Yo sé que estoy en tu corazón Quizás en el fondo Otra baby me escribe Nunca le respondo La vida da vuelta Y el mundo es redondo Y yo voy a que te beso De nuevo en London Un cine más bella Encima de la arena viendo las estrellas Yo sé que ni la ola han borrado mi huella Pero tú picha eres lo que me atropella Sol, playa y en la arena vamos allá Baby no te quedes calla Yo sé que tú quieres guayar conmigo otra vez Me tienes en depresión Fumando en la habitación Fumando en la habitación Fumando en la habitación One day you'll love me again One day you'll love me for sure One day you'll wake up feeling how I've been feeling Baby you'll knock at my door One day you'll love me again Love me again to the end One day you'll play me to try One day you'll realize I'm more than your lover I'm more than your lover I'm your friend Oh yeah, 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 yeah One day you'll love me again One day you'll realize I'm more than your lover I'm more than your lover I'm your friend I'm more than your lover You'll be happy to see you Oh yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah You've been happy to see you